Porque conmigo está el doctor Carlos Staffel, es viceministro de educación y bueno, se levanta el paro parcialmente en las escuelas que se mantenían paralizadas en el área, en las áreas indígenas, sobre todo en la comarca Navegulé que es donde se encuentran estas, y me gusta esa frase del doctor que ellos están llamándole docentes en áreas de difícil vivencia es decir, que realmente es condición laboral difícil, y es verdad es decir, alguien que se traslada a estos lugares, pues luchar contra una cultura que no es la tuya, la mayor parte de ellos, vivir en condiciones paupérrimas muchas veces recibiendo el salario con meses de retraso, pues es casi un curso de supervivencia Sí, la verdad es que, bueno, el español dice, tiene la particularidad de que permite mucha amplitud semántica, pero yo creo que en este caso yo estoy de acuerdo con que, más allá del tema de la labor del docente, no solamente acceder al área de trabajo sino las condiciones en las cuales se desenvuelve y yo estoy de acuerdo con la definición de que son áreas de difícil condición laboral pero fíjese, el tema de la comarca, fundamentalmente la comarca Navegulé es altamente complejo, altamente complejo, es un tema, una deuda histórica, si quiere yo no sé si, creo que usted seguramente tiene el último trabajo que hizo el Ministerio de Desarrollo Social con una universidad norteamericana donde se midió lo que se llama el índice multidimensional de pobreza Sigue marcando, sigue marcando el número uno la comarca Navegulé Creo que eso refleja exactamente el nivel de complejidad que tiene Pero eso, doctor, no está también en esa visión ladina que nosotros tenemos sobre la comarca, que queremos que ellos vivan exactamente en las mismas condiciones de nosotros a pesar de que son lugares donde no puede ser propietario de la tierra donde vive, donde existe una condición de, es decir, el ser nómada dentro de la comarca es básicamente parte de su modus operandi, por eso nunca va a haber escuelas frías y siempre van a estar estas escuelas ranchos porque esa comunidad pasa rondando por estas montañas de Veraguas y Chiriquí y también es medir índices con parámetros como si todo el mundo pudiera tener la misma condición y acceder a las mismas situaciones que hay una sede en las ciudades principales del país Bueno, yo creo que sin duda alguna cuando se miden situaciones del país hay que mirar con un lente especial el caso de la comarca Navegulé y probablemente las otras comarcas Pero justamente, y yo creo que en esto quisiera empezar un poco el tema central es que me parece que si algo hay en común y si algo es determinante en esta región es la posibilidad de que sea a través de la educación que vayamos consiguiendo esos cambios La única salida Es la única salida Porque recuerda que estamos hablando de un tema multidimensional de la integralidad del desarrollo del individuo Por tanto, eso solo es posible atrás de un proceso de educación que bien, como nos dicen algunos de los dirigentes allá es un proceso de educación que dista mucho de los niveles de calidad a los cuales aspiramos Pero hay que empezar Y el paso número uno para alcanzar la calidad es que efectivamente el proceso se dé y que producto de lo que vamos haciendo en el día a día lo vayamos superando, lo vayamos mejorando Entonces, sí, en efecto hay que reconocer que la comarca tiene condiciones muy difíciles, muy complejas pero hay que empezar a trabajar en ello No lo vamos a resolver en un día No lo vamos a resolver en un mes No lo vamos a resolver en un año No lo vamos a resolver en un periodo gubernamental Pero sí tiene que haber Sí tiene que haber la organización la disposición, la planificación y una hoja de ruta definida para seguir trabajando y para asegurar que avanzamos Lo que sí tenemos la certeza es que si el proceso educativo se detiene Si la vía para solventar el tema está en función de trancar la carretera de honor a la clase estamos en la ruta equivocada Pero 51 días Por supuesto, a eso me refiero A eso me refiero A eso me refiero Yo creo que el ministerio y el gobierno han tenido niveles de tolerancia más allá de lo permitido porque efectivamente 51 días en los que se ha perdido clase Es todo el trimestre Casi la mayor parte del segundo trimestre Pero además en términos Los términos educativos que tienen que ver con componentes sociales psicológicos, pedagógicos no se miden exactamente dentro de una estadística una estadística convencional 51 días los niños en esta región alejados del proceso educativo probablemente representa Es la pérdida del año Es la pérdida del año, sí Doctor, ¿cómo empieza esta huelga? ¿Y por qué se fue extendiendo sin que no hubiese el cortafuego por parte de las autoridades? Para que no fuera creciendo al nivel que llegó que eran 100 escuelas paralizadas Bueno, tras bastidores hablábamos de la importancia de la comunicación y de los medios hoy día Evidentemente el tema de la comarca es histórico pero probablemente hoy día los mecanismos de comunicación tengan mayor impacto en el comportamiento de los actores Creo que hay un tema que probablemente detonó esta situación y es que lamentablemente hubo un accidente en donde perdieron la vida dos docentes Ese es un tema que es lamentable ¿Ya se indemnizó a los familiares de ellos? Sí, el ministerio tiene un seguro para los docentes Creo que en uno de los casos por lo menos había un problema de naturaleza legal por la relación familiar que existía pero nuestro departamento de asesoría legal está trabajando en esa dirección Entonces creo que ese es el tema Yo creo que y voy a decirlo con todo el respeto pero en aras de creo que probablemente han intervenido algunos otros actores que han que no han ayudado o no han favorecido el solventar el problema sino que lo han complicado Entonces ese es el llamado que se ha hecho y ese fue el interés de la última sesión que tuvimos el día viernes 11 Hombre, de entender que este es un tema que efectivamente hay una problemática muy compleja pero que necesitamos sentar las bases organizar los grupos para empezar a trabajar en la solución Algunas cosas por ejemplo decía el director de el director Donderis de Cienaproc que parte de los accidentes que se dan probablemente los vamos a minimizar estableciendo un manual de riesgo estableciendo un manual de procedimiento porque por ejemplo él decía no solamente el accidente de los dos docentes estos que fallecieron recientemente hay una secuela una historia larga de accidentes vinculados a otros temas pero él dice por ejemplo cuando hay que cruzar un río tú debes saber en qué condiciones o en qué momento puedes cruzar el río sin riesgo cuando hay temas de desplazamiento por carreteras donde hay riesgo de derrumbe tienes que tener un manual para saber en qué momento ese riesgo se aumenta y en qué momento ese riesgo disminuye entonces ese es uno de los compromisos que tenemos de establecer en el corto plazo un manual de procedimiento de funcionamiento en estas áreas donde hay un riesgo evidente para precisamente evitar los costos de vida humana ok ¿cuáles fueron los puntos a los cuales llegaron con los grupos que hoy reinician clases? bueno uno tal vez el bajo inmediato es este manual de procedimiento que el director Donderry creo que entregará un lapso de unas dos semanas los otros componentes tienen que ver con la revisión de el seguimiento a los temas de infraestructura vial que dicho sea de paso pues cuando se presentó el informe del director regional del MOP pues se evidenció que en efecto hay una cantidad importante de proyectos de carretera creo que son históricos en este sentido pero entendiendo que las carreteras llevan un proceso de largo plazo hay petición de instalaciones de salud en ese sentido hemos conversado con el ministerio de salud para colocar botiquines en los diferentes centros educativos para hacer un proceso de capacitación de los docentes en cuanto al manejo de primeros auxilios de resucitación cardiopulmonar para que los mismos docentes puedan atender no solamente a su membresía docente sino incluso a los estudiantes ¿y cuáles son los puntos en los cuales AEB dijo me levanto de la mesa con estos 10 grupos? son cosas formales ellos siempre han metido planteando la necesidad de que haya la designación de una comisión de alto nivel y que esto sea a través de un decreto hubo algunas divergencias en cuanto al texto del decreto y evidentemente los decretos tienen sus formalidades porque esto tiene que ir a la cesta oficial tiene que pasar por una serie de estamentos que se encargan de ver la forma y el fondo de él entonces habían creo que dos o tres propuestas de este decreto el ministro de trabajo que fue el que abordó el tema dijo que pues se necesitaría buscar la forma convencional de hacer el decreto y probablemente de definir los mecanismos de atender los elementos adicionales que estaban involucrados en alguno de los textos redactados entonces solamente ellos están esperando que se publique ese decreto para volver a clase bueno eso fue lo que se planteó en principio yo creo que como dije a juicio de algunos de los ahí presentes el mecanismo de decisión que se tomó porque había una comisión que negociaba con la comisión gubernamental pero luego eso iba a una cancha donde había un número importante de personas y entiendo que el mecanismo de votación era una una democracia a mano alzada y lo que me comentan algunos de los observadores que estuvieron allí es que habían en ese sitio personas que no tenían nada que habían llegado a través de unos buses creo que cuatro buses tal vez más de 200 personas que según lo que me dicen aparentemente votaban en sitio y estaban decidiendo sobre un tema que no era competencia de ellos yo creo que hubo probablemente un descontrol un mal manejo en ese sentido probablemente alguno de los la comisión de la región comarcal estaba integrada por 15 personas de esas 15 personas creo que hubo 9 o 10 que firmaron el acuerdo y yo confío que en lo que transcurre de la semana los otros 5 se suben es decir se mantiene el diálogo entonces se mantiene el diálogo la comitiva gubernamental regresa esta semana creo que es jueves a darle continuidad al tema pero si se ha pedido con mucho respeto pero con mucha energía que hay que volver a clase 51 días de clase las escuelas no iniciar no iniciar bueno tenemos una comisión en sitio que debe presentarnos el informe del comportamiento de las clases en esta semana nosotros lo que hemos lo que hemos pedido y aprovecho este canal para reiterar es la necesidad de que entendamos y pongamos los estudiantes en la primera dimensión a partir de este momento 51 días de clase es mucho tiempo y es necesario volver a clase los temas que ahí se dan como dijimos inicialmente son complejos tendremos que seguir abordando en el tiempo hay la mejor disposición del gobierno en este sentido pero es necesario es fundamental retornar a clases porque nuestros chicos así lo demandan por último doctor mañana hay clases en las escuelas del distrito capital mañana es feriado para el distrito capital mañana es feriado para el distrito capital no hay clases no hay clases por lo tanto es que eso era otro que me estaban haciendo insistentemente el doctor Carlos Staff viceministro de educación vendarios en las escuelas .. déjuntas vistos todos los vladores aparecen juntos